...de uno, por ejemplo, en la mía, en el sentido de la canción, se llama Roberto Murulo. Os recomiendo que cuando lleguéis, cuando volváis a casa, que busquéis las canciones de Roberto Murulo, que es una maravilla, cantante napolitano. Y cuando dice, cuando hace cantar al público, el italiano dice, Es cariño le voce, es cariño le voce, eh, per favore. Acordaros, Roberto Murulo, me lo agradeceréis toda la vida. Por lo menos diréis, mira, fuimos al concierto y mira, sacamos provecho porque conocimos a Roberto Murulo. Bueno, empiezo. Apenamar, Apenamar, moro de la moriría, el día que tú naciste, grandes señales había. Grandes señales había. Apenamar, Apenamar, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, moro que en tal signo nace, no debe decir mentira. No debe decir mentira, no te la diré, señor, aunque me cueste la vida. Yo te agradezco, Apenamar, aquí está tu cortesía, que castillos son aquellos, grandes son y relucían. Grandes son y relucían, el alambre y la mezquita, la bradosa maravilla. Allí hablara el rey don Juan, dio directo lo que decía, si tú quisieras Granada, contigo me casaría. Contigo me casaría, contigo me casaría, daré ten a rácilote, la gran Córdoba y Sevilla. Casada soy el rey don Juan, casada soy que no viuda, el moro que a mí me tiene, muy grande bien me quería. Muy grande bien me quería, el moro que a mí me tiene, muy grande bien me quería. Apenamar, abenamar, abenamar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había. Apenamar, abenamar, abenamar, grandes señales había. ¡Gracias!